Hola, soy Joan Guzmán, promotor de lectura de la red de bibliotecas públicas de Confenalco, Antioquia, y hoy les quiero recomendar un libro. ¿Usted ha sentido cómo las estructuras y aparatos de poder han intentado silenciar su voz? Pues, déjame gritar, es una estremecedora obra donde el escritor Jorge Mario Betancur Gómez nos muestra el retrato al desnudo de la Medellín de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. En este libro, el autor presenta seis crónicas que muestran a una sociedad conservadora que proscribe a la mujer al pecado, a la ignominia, a lo inmoral, por querer expresar, por desear, por querer ser mujer. Jorge Mario Betancur Gómez es comunicador social, periodista y magíster en historia. En el año de 1998 ganó Premio Nacional de Cultura en Historia. Te invito a que leas este y otros títulos del autor en la red de bibliotecas públicas de Confenalco, Antioquia.